Ay que sonido de llaves, ay que altura tu paredes Ay que en esta cárcel me hallo, la culpa son las mujeres Ay que sonar de candados, ay que subir y bajar Allá vienen los soldados, que me van a justiciar Me llevan a fusilar, oh grande justicia ha sido Pienso que me han condenado, no por haberla matado Si por haberla querido Oh madre guadalupana Con tu gracia soberana Échale tu bendición al ladrón que va a salir Que va a morir ya sin dolor Un domingo que momento, la muy mujer me engañó Que domingo que momento, aun viva en la herida siento Se fue a misa y no volvió Me fui buscando el ayer, era una noche de luna Saqué el puñal, la maté, la escupí, la degollé Y nada más por fortuna Oh madre guadalupana Con tu gracia soberana 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 Y nada más por sol